Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Creció como un niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Martínez se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba sólo cinco años, a la población de Sucre, en la que don Gabriel Eligio abrió una farmacia y Luisa Santiago daría a la luz a la mayoría de los 11 hijos del matrimonio. Los abuelos de García Márquez eran dos personajes bien particulares y marcaron el periodo literario del futuro Nobel. El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Interesante la vida y obra literaria de este gigante de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez. Con gusto le saluda Otoniel Zapata Murillo y le damos la bienvenida al canal OZ Producciones. No olvides suscribirse. Se hizo famoso súbitamente con el éxito de 100 años de soledad, acomodándose a una gloria a menudo embarazosa porque sabe que es sinónimo de influencia. Milita por los derechos humanos, crea la Fundación AVEAS para la defensa de los presos políticos y recorre el continente sin descanso como hombre político de emergencia. Frecuentar los grandes de este mundo se volvió casi banal y su amistad con Fidel Castro ya es una leyenda. Toma posición, se expone, lo amenazan de muerte, le niegan visas, su franqueza y su sensibilidad, resueltamente de izquierda, estorban. Para mí el cine no era más que una diversión y lo seguía muy poco. Y cuando llegó Álvaro fue el que nos... estaba con la locura de que era la gran cultura del siglo XX, la del cine y andábamos metidos en esos cines que había en Barranquilla estupendo que no tenían techo, que se veían las películas bajo las estrellas y con luna llena y ahí me interesé tanto por el cine que cuando llegué al espectador yo logré que me dejaran hacer la crítica de cine. Varios años después de La Langosta Azul, película manifiesto del surrealismo caribe, García Márquez sale para la ciudad que es por aquel entonces la meca indiscutible del cine latinoamericano, México. Frecuenta cineastas, productores y actores, escribe guiones adaptando al cine los relatos de Juan Rulfo. Rulfo le abrirá las puertas de una nueva libertad, la de manipular el tiempo para reconstruirlo mejor. Sin embargo, el cine es una empresa complicada y azarosa. Decepcionado García Márquez abandona momentáneamente el cine para consagrarse a la escritura. Entonces, yo llegué a tenerle tanto amor al cine que pensé en hacer cine por lo mismo que hice novela y cuento y por lo mismo que hice periodismo, que era otra manera de contar la vida. Soy del pueblo, pueblo soy, de adónde me lleve el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, de adónde me lleve el pueblo voy. Ahora, ¿qué sucedió con el cine? Que me di cuenta de que era infinitamente más difícil hacer una película de lo que yo me imaginaba. Me parecía imposible que con los compromisos industriales, los compromisos económicos y la enorme cantidad de gente que está en un ser, hombre, me parecía imposible contar una historia íntima, una historia del corazón de uno. Preparado para otra batalla larga y estéril, le contesté con más calma que en las veces anteriores. Díganle que lo único que quiero en la vida es ser escritor y que lo voy a hacer. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal, Macondo. Lo había usado ya en tres libros como nombre de un pueblo imaginario cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce ni flores ni frutos y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos lo posible. El camino que lleva a Macondo pasa por el puerto de Barranquilla. De toda la mercancía que invade los muelles, la más valiosa para García Márquez son las traducciones españolas de los novelistas ingleses y norteamericanos importadas de Buenos Aires. Su impaciencia en leerlos lo lleva a convertirse en consejero literario de un librero. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis, sacó de la vidriera una dentadura postiza montada una en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Gabriel García Márquez, en un capítulo más, aquí en el canal OZ Producciones. Ya regresamos con una quinta y última parte. Gracias por la sintonía.